El martes 28 de marzo es el octagésimo séptimo día, faltan 278 días para terminar este 2023. En 1750 nace en Caracas el precursor de nuestra independencia, el generalísimo Francisco de Miranda. En 1864 se aprueba la constitución de los Estados Unidos de Venezuela. En 1948 nace en Caracas el actor y director Igor José Reverón. En 1958 se crea el Parque Nacional Huatopo. En 1965 nace en Caracas la primera actriz Amanda Gutiérrez. En 1971 muere en Caracas el literato Alberto Arbelo Torrealba. En 2001 Richard Páez debuta como director técnico de la Pinotinto. En 2012 Venezuela impuso un récord en las grandes ligas el día inaugural con 67 peloteros venezolanos. En 2014 Miguel Cabrera se convierte en el jugador de las grandes ligas mejor pagado en la historia en ese momento. En 2019 muere de cáncer la actriz Karina Orozco. Y en honor al natalicio de Francisco de Miranda se celebra en Venezuela el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Mi nombre es Alejandro Gamboa Gambo Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.